Siento que la vida se nos va en un abrir y cerrar de miradas perdidas. Voy con mis sueños a caminar, miro a la gente al pasar y en silencio cuido mis heridas. No me digas que estamos echados a perder, dame una oportunidad, mostrarte mi debilidad. Que te echo de menos, no quiero que me pienses mal, buscarte en la oscuridad. Quererte de nuevo, te echo de menos.